Este año más te luchas y no sé por qué Te pierdo y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me hace faltas nunca La gente pasa y pasa, siempre tan igual El ritmo de la vida me parece real Era tan diferente cuando estabas tú Si queda diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de la gente llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Si no sé dónde estás, si no tuve nacido sería no infeliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si te era imperante cuando estabas tú No hay nada difícil que vivir sin ti Sufriendo a la espera de haberme llegado Enfrío a mi cuerpo, pregunto por ti no puedo dejar Si no hubiera sido, sería tan feliz No hay nada difícil que vivir sin ti Sufriendo a la espera de haberme llegado Enfrío a mi cuerpo, pregunto por ti no puedo dejar Si no hubiera sido, sería tan feliz Si no hubiera sido, no hubiera sido, no hubiera sido, no hubiera sido Porque es especial Ella está aquí con un trancazo de mil demonios Porque tiene un trancazo de verdad de mil demonios Pero está aquí y además muchos de ustedes saben que está aquí porque ama la música Y sobre todo porque ha tenido la gentileza de grabar una canción conmigo Y ha dicho, yo voy a estar ahí y voy a apoyarte en este tema Y aquí está, señoras y señores, gracias Gracias por dejarme un ratito Gracias por dejarme un ratito Gracias por dejarme un ratito Ha venido No podría faltar ¡Espérate! Me ha querido entrar ahí Porque saben mucho Que bueno, pues que Marcos está pasando una rocilla No muy buena Y espero que todo pase súper rapidísimo Y que todo se...